Y estamos aquí de vuelta con otro gameplay Esta vez de Minecraft Story Mode Bueno, ahora que he vuelto a los gameplays Por si acá, las músicas los voy a dejar un poquito a lado No se osculpen porque después voy a poner otra música desde esa parte Y la verdad es que ahorita voy a comenzar con el Minecraft Así voy a hacer, primero Minecraft, luego Spiderman Por semana, por semana, por semana, algo así la verdad Y bueno, comencemos, Minecraft Story Mode La versión buena de Minecraft, la verdad Lo siento para los fans, lo siento para los fans Bueno, elegimos a personaje ¡Ay, morenito! ¡Peruanos! Episodio 1, La Orden de la Piedra A comenzar A ver, ¿de qué mierda se trata este juego? La verdad no tengo idea Esta serie de juegos se adapta a las elecciones que haces La historia se ajusta según cómo juegas No entiendo ¿En serio? ¿En serio? No sé Con cada año pasado, más y más detalles son perdidos No entiendo, más y más detalles son perdidos No entiendo, más y más detalles son perdidos No entiendo, más y más detalles son perdidos Enderdragon Mientras no No me lo correría la verdad No me lo correría la verdad No creo que ya comience el juego la verdad Pero cuando una historia termina, una otra comienza La verdad a mi me gusta el juego de Thelten Games De The Walking Dead ¿Vale a luchar a 100 chiquen-sized zombies? ¿O 10 chiquen-sized zombies? Eh... Zambios de tamaño de un polo No tengo ni armas ni armadura Es fácil, voy a tomar los pequeños Los pequeños Los pequeños 100 de ellos, corren todo por ti Con sus pequeñas manos All I need is, like, a shovel I'm telling you, way too easy So, I've got a daylight sensor on the roof And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark I didn't want to just leave Ruben here with nothing While we're at the building competition He's coming with us Really? What kind of question is that? Of course he is Okay, I'm not saying he shouldn't come I'm not But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like Ruben es mi mejor amigo Amateurs Ruben es mi mejor amigo I thought I was your best friend Both of you are I didn't mean anything by it I'm glad he's coming I just don't want to give people one more reason to call us losers I'm getting tired of it Solo aceptalo No somos perdedores No somos perdedores Olivia We lose all the time It's what we do Okay Okay, that might be true I can't remember the last time we've won anything But if that's the case It means we win at being losers ¿En serio? Alright Fine ¿Te lo mereces? ¡Creeper! ¡Creeper! ¡Boo! ¡Boo! ¡Puto del orto! ¡Oh, man! You guys totally freaked out ¡Alarvan! ¡Te lo mereces! What's the matter with you? Great Now I'm just like a pig in Endercon Cool mask It is, isn't it? Yeah Very convincing Mm-hmm Look on your faces ¿En serio? Did you bring the fireworks? Of course I did I even brought something for the little guy Nice You brought Ruben a disguise? Um, we're going to a convention Somebody's got to wear a costume Uh, well Ruben is happy I'm happy Happy? Well, zippity-doo-dah Okay, relax It's fine You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready Waiting on you guys If he was really your best friend You wouldn't let him go outside Dressed like that The only thing more dangerous Than putting a costume on a pig Is trying to take it off Hurry up and grab your stuff We'll meet you downstairs, okay? Okay Okay Vale, ahora sí podemos ver A ver, okay, por aquí Usa el ratón para mí alrededor Mmm, para moverte, okay? A ver, okay, acá Gabriel, the warrior You think we'll ever get that famous? It's not impossible Maybe I'll get famous for my Sweet poster collection La verdad, tal vez sí Hay gente que vive de esas cosas Cofre, a ver, ¿qué hay aquí? Shears, definitely taking these Never know what I might need to shear some sheep A ver, esta One of these days We're gonna win The Endercon Building Competition And when we do People will look at us And say, hey There goes Jesse and Ruben Winners of the Endercon Building Competition Really should change the name Sí, deberían cambiar el nombre I got this stand as a gift But don't have any armor to put on it Maybe someday Sí, tal vez A ver, Ruben, Ruben A ver, compadre Give me a Dragon Roar, Ruben That'll do, Ruben That'll do Ay, la buena frase De la película antigüísima ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé, carajo A ver No me acuerdo cómo se llama esa película De antes, igual de un cerdito La verdad ¿Saben cómo se llama la película? Aquí abajo me lo dice Abajo en los comentarios, por favor No me acuerdo cómo se llama La película del cerdito Que es valiente Dave, creo que así se llama La verdad no me acuerdo A ver Vale, creo que ya no hay nada más Aquí, a ver, por acá No, no hay nada más Volvamos a ver Hasta aquí Ok, vamos Trampillas Vámonos, Ruben A ver A ver A ver Wow PART 2 PART 2 ACCORDING TO MY SOURCE THE WINNER OF THE BUILDING COMPETITION Is going to get to meet him Wow It doesn't mean anything If we lose But if we win Oh man This would make it all be a nice I wish they were all gonna be there Does nothing please you? You have to meet all the members Of the super secret Super legendary Order of the stone I wasn't saying it wasn't cool Estaba diciendo que eso sería genial, también. ¿Entonces, esta fuente de tu casa hace posters para vivir? ¿No? ¿Eh? ¡Qué puta madre que hace todo estos leteros aquí! Sí, mi, uh, fuente, uh, no existe. Ustedes son mis únicos amigos. Chicos, vamos a quedar enfocados. Tenemos una competición para ganar. No ganamos nunca. Y este año tenemos a Ruben con nosotros. Básicamente no tenemos la oportunidad. Este año vamos a ganar, tal vez... ¡Todo puede suceder, todo puede suceder! ¡Anything can happen, Olivia! ¿Entonces, por qué hemos perdido nueve de estas en una vez? No, no puedes... no, no puedes mirar esto como un conjunto. Las probabilidades son... ...que cada vez se refrescó. Tal vez nadie más va a aparecer. Ahora estás siendo realista. Espera un minuto, espera un minuto. Estamos pensando en esto todo mal. El punto de la competición de construcción... ...no es solo construir algo. Algo divertido. Algo divertido. Eh... Los Endermans son geniales. Los Endermans son geniales. Los Endermans son geniales. Los Endermans son geniales. No, no, no. No, no, no. Preparación es... ...Derek. No, no. Es lo mismo. Olvido. ¡Equipo a las tres! Sí, eso. ¡Equipo a las tres! ¡Equipo a las tres! ¡Equipo a las tres! Te está entrenando, carajo. Abajo. 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 Esto se parece mucho al entrenamiento de Yoda de Scoot Duke Skywalker. Neta, es igualito. Igualito. Abajo. Abajo por allá. Abajo. Abajo. ¡Calabar! No, madre mía. A ver. Q. E. Q. E. Q. E. Q. Taa. Arriba. 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 ¡Vamos! 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 ¡Equipo a las tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Qué huevada de escena! Sabemos lo que estamos construyendo. Tenemos todo esto para ello. ¡Estamos muy listos! ¡Exacto! ¿Este año va a ser diferente. No estoy solo preparada para construir. ¡Estoy preparada para ganar! ¡A ganar! ¡Vamos! En serio, ¿cómo quitas el ambiente? ¡Oh, bueno! Hay a Lucas y los ocelots. La rivalidad continúa. ¡Muy! Y tienen bandas de acuetera y todo. ¡Tran increíble! ¡En serio! Bueno, bueno, bueno Si no es la orden de los perdidos Ah, en inglés ¿En serio? No han arreglado esa parte ¿Nombre del equipo? ¿En serio? Bueno, ¿qué hacemos? Somos los maníacos de inframuros Somos los de Pink Somos la orden del cerro ¿No estás chingando? ¿Te metiste a Rubén o estás haciendo mojón de mí? Bueno, ok, la orden del cerro Estos están en Booth 5 Vamos Rubén Va a decir Axel, carajo Vale, a ver Aquí estamos En Endercon A ver, vamos a ver No hay nada Y yo que pensé que encontraría algo hermoso Algo suculento Eso ahí es una edición limitada Ah, qué bueno Vamos por acá Vamos que encontramos Lo del vercón Cabina 3 A ver que hay en Cabina 3 Mira Anda, que hay otro equipo A ver, aquí vemos por acá Ah Man, está lleno Está lleno Por aquí Cabina 5, cabina 5 Este es mi lote No me jodas Nuestro diseño será mucho más genial Exacto Exacto Oye Ay columna rota Exacto Como te atreves Ruben no es comida Ruben no es comida Puto desquiciado Oye Eh si No hay un mono ¿Qué pasó? Hey Petra ¿Cómo está la construcción? Solo el tiempo va a decir Pero Estamos optimistas Hey Petra Me olvidé de agradecerte por esa nether star Hey Lucas No hay problema ¿Te ayudas a estas herramientas? ¿Para el precio correcto? I'll help anyone Ayúdas a tu precio correcto No hay un precio correcto No hay un precio No hay un precio correcto Exacto Wow No hard feelings guys If you're cool with Petra You're cool with us So why don't we just forget about all this Vamos a aplastar Y you know Make this about how cool our builds are May the best team win Careful what you wish for We'll see about that Ladies and gentlemen Welcome to the Endercon building competition The winners of this year's competition will have their build featured at Endercon The winners will also meet in person Gabriel the Warrior Que bien Ocelot 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 Venga ya Whoa Handshake We don't have a handshake We'll just make one up Tenemos uno A ver We'll call it The 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 Redstone Rap The Redstone La izquierda No And Just like that I'm nervous again No talk like that We can do this Just stick to the plan And everything will be fine This year the order of the pig can't lose Exacto No podemos perder Vamos Ruben Let's do it Building starts Now Okay Vamos a construir Construyamos una maquina Vamos 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 Oh no A fireworks dispenser I'm so scared En serio You worry about your build And we worry about ours Mmhmm Aquí vamos Ahora construir la maquina Vamos Vamos Listo Un Enderman Un bonito Y exquisito Enderman A ver No puede ser Son los primeros en terminar A veces lo bueno es terminar primero Y después hay que los jueces lo vean Exacto Here goes nothing Hermoso This looks so cool We'll win this for sure I gotta admit This Enderman is sweet Good call Guys people are looking at us Uh oh Good build man Bien What No way It's just a bunch of dyed wolves Oye no seas así Es buena Whoops Ruben Oh no Ruben's on fire No Ruben's You're going to be Chicharrón frito Carajo Oh no A ver Adición Vamos a ir A ver Vamos a ir Contra Ruben Yo salve Yo iré A por Ruben You guys stay And save the build Honest You got a cover Jesse Be careful We'll meet up with you at Endercon Bien Uy Eso debió doler Tus amigos se quedaron con la máquina Bien Eso será bueno Yo me te voy por Ruben Ruben amigo mío No me dejes solo Ruben Ruben Where are you? Just give me an oink if you can hear me Ruben compadre Dime donde estás A ver 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 Ruben A ver Hmm Pig tracks Por aquí es tú Vale Vamos aquí Con ship Creo que ya para avanzar más rápido Ruben No quiero estar aquí en la oscuridad ¿En serio? ¿Vas a decir eso? Just oink Si puedes oírme Uh-huh Oír algunos Pigs A ver A ver A ver por acá Una Una cenoria Eso sí sería buena Hey Ruben I got a carrot for you Where are you buddy? La cenoria sí estaría buena para Ruben A ver Por acá Seguiré en camino Seguiré escuchando A ver dónde estás Ruben Hay un montón de cerdos Ruben ¿En serio? Estúpidos cerdos Cuando él es Ruben A ver Ruben Ruben Se ha hecho chorizo Se ha hecho chorizo Carajo Si A cualquiera le daría miedo Estar afuera De estas Ruben ¿Es tú? Oh no Ruben Se ha hecho chorizo Se ha hecho chorizo Carajo Ruben Oh no ¿Estás ahí buddy? Tocino frito Carajo Se ha hecho tocino frito Ay mierda ¿Dónde está el montón? Ahí está Oh dios Por favor No seas tostado Ruben Vale voy a apagar el hum Bueno no está aquí Pero ¿Dónde puede estar? Ruben Ruben ¿Dónde estás amigo? Oh mierda Ok Ruben 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 ¡Una araña! Ok Eso no es bueno A ver Voy a ver Ahora Falta el tollo medio A ver Vamos por acá Ruben Ahí está Ruben Ruben Amigo mío A ver Ruben ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ruben Ahí estás Ruben Hey buddy ¿Quieres un carajo? Ay qué bueno Me dan la zanahoria Me alegro de verte Oh estoy muy feliz de verte Ruben lo recorreo Oh mierda Zombies 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 Ruben Ruben run Corre Ruben Corre I think I think we're good I think we made it Oh mierda Corre Corre Oh no 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 voy a morir aquí Yo pienso morir aquí Venga acá amigo Venga acá amigo La verdad no sé si tienes Toma Es el primer zombie Pero ya falta un montón Eh Izquierda 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 Derecha Este Toma Al mismo tiempo En serio Toma Aléjense De mi Toma Ven aquí huevón Toma Ay mi espada No No Stupid wooden swords No Esto es malo Esto es muy malo Auxilio Arañas I know it's bad I'll think of something Corre No te alejes de mi Yo te protegí Yo te protegí No 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 Toma Toma Oh no We got you Es malo Araña Araña Mierda No Mierda Mierda Aléjate de mi No Toma Oh Venga ya No 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 I I I I I I A ver si hay algo malo suceder esta vez Y también lo he mostrado No... ¿Fuiste al entramundo? Genial Eso suena sospechoso Suena sospechoso Suena sospechoso Exacto, mucho mejor que tú ¿En serio? ¿En serio? Eh... Yo te apoyo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver... Jack Pop Jack Pop Jack Pop Ok A ver si no me recuerdo ¿En serio? ¿En serio? No puedo creerlo, ganamos ¡Venimos! ¡Venimos! ¿En serio? 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 ¿Estamos a punto de morir? ¡Rrr! ¡Está! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh! Eso debió doler Oh, venga ya Ok, ok, hay que irse de aquí No diré nada Exacto Sí, ganamos Nos merecemos una fiesta de victoria Exacto Oh, sí, la cosa Genial Bien, está bien Ok Bueno, me quedaré aquí Ok, te haré tiempo Un cofre ¿Quién deja un cofre a la mitad de la nada? Hora de mierda ¿Y tú qué mierda eres? Mi nombre es Jesse ¿Qué más te da? Estoy su compañero, estoy listo para hacer el trato, quizás una calavera Wither Esto, quieres una calavera Wither Vale Ok ¿Tienes la calavera? Eh, bueno No tanto, esta tiene la calavera Petra tiene la calavera ¿Vale volver a cualquier minuto ahora? Ajá Bueno, por lo tanto que ella lo trae Claro ¿De qué hablamos? Eh, pues Bueno Incómodo Exacto Exacto ¿Cierto, Jessy? No hay problema aquí. No vamos a ser demasiado malos. ¿Ok? Esto es solo un poco de desentendimiento. Estoy bien si él está bien. Está bien, entonces. Están todos bien. Proceda, entonces. A ver, ¿qué es lo que tienes? Bien. Voy a tomar ese diamante ahora. Puedes, lo has ganado. El cofre. A ver, ¿qué tiene el cofre? Hola. Oh, mía. Ah, no, no. ¡Lápiz! ¡No vale nada! Vamos a por él. Exacto. Eh... No, eh... No lo veo. Entonces, tenemos que encontrarlo de nuevo. ¡Vamos! ¿Qué encuentro por acá? Ok, ya estoy en el juego. Por acá? De tres. ¿Vale? ¡Vamos a caminar más rápido! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Es Gabriel! ¡Es Gabriel! ¡Es Gabriel! ¡Es Gabriel! ¡Es Gabriel! ¡Es Gabriel! ¡Vamos a buscar! ¡S Zigar! ¡Pero que el video salen! ¡Oh, eh! ¡Vamos a buscar! ¡Los personas encuentras en este momento! ¿Tienes fanos de Gabriel o algo? ¡Es muy malo que... ...edad que, no se temen. Ok, está bien. Yo seguiré buscando al enemigo íntimo, número uno. Vamos, vamos, vamos.... Lucas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos? ¿Qué pasa con ti? ¿Nos? ¿Qué pasa con ti? ¿Nos? ¿Qué pasa con ti? Hey, uh... ¡Gracias por la ganancia! Me siento que todavía pienso que nuestro beacon era increíble, pero... ...y ustedes también hicieron un trabajo muy bien. ¿Qué pasa? Yo creo que todo tema de monstruos era bastante cool, pero... ...y las botas también? Es... ...y las botas, ¿no? Yeah, we're cool. Cool, cool, cool. Demasiado genial. Too cool for school. Coolness. Sí, es como esas frases de... ...cool, cool, 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 cool. Ya, mucha buena. A ver... ...usar, a ver... ¿Cómo voy a usar eso? Gran canción. Acepta peticiones. Estoy buscando a alguien. Acepta peticiones. Ok, no me hagas caso. No, no, no. Es que soy tan feo para que nadie me haga caso. Puta madre, a ver... Nothing starts the party off right like a great DJ. Exacto. Ok, Axel. Axel, amigo. ¿Qué haces aquí? Ah, mierda. Thought you could just wiggle right out of that trap, didn't you? Well... Wiggle as much as you want. You're not going anywhere. ¿En serio? ¿Estás buscándolo? Ok, so I got a little distracted. Just this machine presses all my buttons. Unnecessarily complicated and mean to birds for no reason. It's just... When something like this calls, you gotta answer. But I swear, as soon as the demonstration is over. We really need your help, Axel. If we don't find this guy soon, we might never find him. I was looking, I just got distracted. All right, all right, I'll look. After I watch one more chicken get home. Oh, venga ya. Bueno, sigamos. I see you now, weirdo. Rarito de lo rato. Oye, ven aquí. Ah, mierda, no vi ser bien las... Ahí está. Hijo de puta. Ahora no, Aiden. Oh, venga ya. Déjame en paz. ¿Dónde está Rubén? Rubén? Rubén, ¿dónde estás? Ahí voy. Oh, mierda. Mierda. Oh, venga ya. Me quedasito. Vale, la cagué. Rubén, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Dónde? ¡Rubén! Dios mío, me van a cortar en pedacitos. Ay, mierda, le van a hacer chorizo. Mierda. Rubén. ¿Qué es una gran idea? Estoy intentando hacer un negocio aquí. ¡Eso es mi cagué! ¡Habaste a mi cagué! ¡Exacto! Bueno, no sé de lo que estás hablando, Chief. He encontrado a este cagué wandering alone en las calles. No es el cagué más cagué que he visto. No es comida. Bueno, deberías cocinarlo muy bien. No es comida. No es comida. No es una gran valor. He he he. Tengo que conseguir algún tipo de desigualdad. Tengo que conseguirle la espada. ¡All I've got is this sword! Oh, eso es muy bien. Con esto, puedo cortar mi cagué en el noviembre. Ok. Dame la espada y te daré la espada. Lo apretemos de ti con él. Vamos, Rubén. ¡En serio! No estás malo conmigo Ruben Ahí está Ruben, no te escapes del negocio Que después te lo comen, cerdo ¿No? ¿Recuerdas esa cosa que tuve que hacer con Petra? Long story short, nos reunimos con este hombre Me y Petra en un negocio Y ahora estamos tratando de arreglarlo, ¿Estás en? Oh, estoy en, bien ¿Alguien de él? Pensaba que lo vi antes, pero era un alarm falso Espera, ahí está Parece que está hacia el hall Tenemos que ir hacia él Vamos atrás de él Hola, güey ¿Qué es lo que nos va a dar para entrar en esta noche? Uh, ¿Tikets? No jodas Es muy importante Parece que tiene monofobia Necesitamos distragetos Necesitamos distragetos A lot of chickens running around might be a distraget Excepto Shoo, shoo Get out of here Usher is afraid of chickens What would you say if I told you I want to break this guy's chicken machine To create the mother of all distractions But you have to break that pane of glass How are you going to reach it? Let's look around There has to be something we can do Vale, hay que buscar algo Vamos a ver ¿Qué es lo que encontramos por aquí? Demostración de slime A ver ¿Qué es eso? I bet I could reach that glass with a slime block Sí, sería bueno A ver Oh, hey We meet again Hola chico Otra vez Estoy jodido One slime block, please We don't give out slime blocks here Just slime balls We've got a limited supply today And we're only giving out two per customer You could craft your own slime block If you had nine slime balls Lamento lo que pasó antes I'm really sorry about earlier I honestly thought you were someone else Apology accepted A round of slime balls for everyone, please Exacto Wait, this is only eight slime balls We need one more to make a block Okay, we need to find another way to get some more slime And quick On it Okay, seguiré buscando Por aquí debe haber algo Va haber máquina de... I need to reach that window But the fence is in the way Sí, debe haber algo I don't think I can mess up the fence if he's around A ver Eh... Hey, what are you doing? Sorry, sorry, just your regular, everyday chicken enthusiast here Don't make me call security Oh, venga ya, amigo Necito eso Vale, vale, vale Ruben Ruben, I need your guidance What would you do in a situation like this? Uh-huh No, no, no No, no, no I hear you, brother Huh, Lucas tiene una Lucas tiene un... Lucas tiene un... Lucas line Hey, Lucas, can you do me a favor? Anything's possible I need slime balls I swear I have a really good explanation Whatever you guys are doing, count me in Thanks, Lucas Told you he was useful Aw, man, this guy isn't actually cool, is he? Remains to be seen It's crafted time So, you guys have been building together long? You've got good chemistry Are you jealous? I'm just saying I think it's cool you have a team that works so well together You're totally jealous Ta-da! One slime block Gross I'll take that Right there It's all you, Jesse Give me a boost Dame ayuda, amigo Voy a saltar desde lo alto Aquí vamos Si no caigo bien, moriré Aquí voy No va a ser fácil Salto Caigo Golpeo Golpeo Que puta madre fue eso Bueno, la como se se dio Eyes closed, then pack out your eyes Now's our chance Hay quien sale aquí Vamos tras ellos Ahí está Genial Por una puerta misteriosa Eso sería buena gente Buena Eh, pues Lo que tengamos que hacer Lo que tengamos que hacer Exacto You're way more intense Than I gave you credit for, Jesse You ready? Ready Vamos ahí Vamos a darle una paliza Ese huevón Ding, 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 ding Ti-ding Jejeje ¿Ves algo? He must have gone out another way A ver What is all this? It's like it used to be the basement Weird place to have a hideout Um I bet you anything I'll find my witherskull here And if we find anything else cool to steal along the way So be it, right? Axel That's not what we're here to do I did say we should do whatever we have to And if this guy's not around What we have to do is steal I don't want to stoop to his level Exacto What isn't that the best way to get back at him? Deberíamos reprisar Solo busquemos la calavera Sin robar No one ever let me have any fun And when we let you hang out with us The faster we find what we're looking for The faster we can get the heck out of here Ok Salgamos de aquí Ok Ok creo que voy a dejar el gameplay hasta aquí Espero que les haya gustado Este es un nuevo gameplay De Minecraft Story Mode Y bueno Como ya había dicho Los gameplays que voy a subir Cada vez sean de semana por semana Y los videos Music Fansub Tendrán que esperar un rato Ya que Como ya he dicho en un comentario antes De un fan mío Es que tengo que esperar A que me acepten la solicitud De que he dado De poder usar su video En mi canal subtitulado Si no me lo quitan al instante Y me dan un strike Ok Espero que les haya gustado Este gameplay Minecraft Story Mode Espero seguir con el gameplay Porque sé que hayas Hasta el capítulo 6 Y bueno Nada Así que hasta pronto Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!